La leyenda de Llano de Brujas. El investigador murciano Pedro Díaz Casau atribuye el curioso nombre de Llano de Brujas a un antiguo episodio protagonizado por un fraile carmelita, el padre Tomatera. Estamos seguros de que conocéis a muchas personas que reniegan de la fiesta de Halloween ya que la consideran cosa de americanos. Pero oye, que no son solo los yanquis los que tienen historias de miedo, sino que aquí, en la región de Murcia, tenemos una serie de mitos y leyendas que te pondrían los pelos de punta. Hoy queremos contarte la historia de la pedanía con el nombre más terrorífico de toda la región de Murcia. Pero lo vamos a hacer de una forma bastante peculiar. ¿Nos acompañas a conocer la historia de Llano de Brujas? Pues en Llano de Brujas hace mucho tiempo había un fraile carmelita llamado el padre Tomatera. Fraile Tomatera. Ese señor estaba en las tierras de Llano de Brujas y de repente sufrió una alucinación. ¿Cómo sigue la historia? Se suicida porque no soporta su vida. Tuvo una alucinación y entonces vio... Yo puedo no participar. Se vio rodeado en un bancal de lechugas que iban creciendo y de cada lechuga iba saliendo una figura de mujer. Y se espantó, se espantó y salió huyendo creyendo que eso era demoníaco. Llamó a su camello y le dijo que por favor nunca más le pasara lo que le acababa de pasar. Se suicida porque una noche toma tomates, que a él siempre se está metiendo con él por su apellido. Pero hay una noche que de repente los tomates dejan de gustarle. Es que se queda en shock y dice, es que los odio. Empezó a correr hacia el monte, la alucinación le vino porque se tropezó, se dio un golpe en la cabeza y vio algo muy raro en el cielo. Yo que sé, vio una bruja, tío. Yo de esto me salgo, lo siento. Yo estaba de rave con toda la resaca y el tío empezó a imaginarse las cosas y empezó a ver una bruja ahí de rave y se fue de rave con ella. Aquel fraile decidió que aquello era necesario exterminarlo. Y entonces llegaron, cortaron, segaron y dejaron aquello todo llano de brujas. Supongo que el hombre hace un poco alusión al poblado femenino del pueblo, no a las brujas en sí, yo creo. ¿Y lo de llano? Porque antes era todo campo. Que no había montaña, no había montaña, era plano, llanura. La conclusión es que... El padre Tomatera estaba en el lugar que actualmente pertenece a Llano de Brujas. Tuvo una alucinación y creyó ser cogido por las brujas de Alcantarilla, que lo llevaron ante la presencia del diablo. El padre Tomatera pronunció un conjuro carmelita contra los diablos infernales. Las brujas le soltaron de inmediato. El padre Tomatera se lo contó a los lugareños. Y desde entonces comenzó a llamarse Llano de Brujas.